Y Pablo, estoy bastante mejor. Recuperando la gola día a día, Juan Pablo. Estoy a un 80% de la potencialidad de mis cuerdas vocales. Muy bien, muy bien. Nos alegramos entonces. Gracias, gracias. ¿Qué tenemos hoy, Juan Pablo? Hoy es el Día Mundial de la Visión. Y vamos a hablar de la situación de los ciegos en nuestro país. Se sienten incluidos o discriminados. Y para ello hemos invitado al presidente de la Unión de Ciegos del Uruguay, Gabriel Soto. Gabriel, muy buenos días. Buenos días, Juan. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Gabriel, ya fue hecha un poco la primera pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten aceptados? ¿Se sienten incluidos? ¿Se sienten desplazados? ¿Tienen los mismos derechos, igualdad de oportunidades que el resto de la población? Bueno, por supuesto que hay situaciones de discriminación y las vivimos muchas veces. Pero principalmente es por un problema de información, de cómo poder entender las situaciones de que uno vive. En general, ha habido avance en ese sentido. Hay momentos sí que tenemos dificultades. Principalmente la discriminación a veces se nota en algunos procesos que nosotros necesitamos. Todo lo que es a veces inserción laboral cuesta también toda esa inclusión. También en el plano educativo se ha avanzado, pero a veces también nos encontramos con barreras. Que bueno, el trabajo nuestro va enfocado justamente a tratar de ir derribando las barreras, conversando y dialogando con los diferentes actores. Gabriel, ¿ustedes son partidarios que los chicos, los jóvenes ciegos, se eduquen en escuelas especiales solo para ellos o integrarlos al resto de las escuelas, de los colegios, de los liceos? Nosotros apostamos a la inclusión. A la inclusión. A la inclusión total. Sabemos que los procesos, sí, principalmente en la infancia, de los chicos ciegos de nacimiento, hay un... capaz que hay apoyos específicos que hay que realizar, pero nosotros apuntamos a que las escuelas especiales de hoy cada vez más se vayan transformando en centros de recursos, centros de referencia. Claro. Para el resto es el sistema educativo que pueda ir dándole las herramientas para llevar adelante la inclusión. No es fácil la inclusión, no es de un día para otro. Es cierto. Consideramos que debe ser un proceso de a poco en las escuelas con discapacidad visual, de los niños con discapacidad visual de Montevideo y algunas aulas del interior que también atienden a chicos con discapacidad en general, apuntan a eso, a que de a poco se vayan integrando para que se vaya produciendo la inclusión. Porque la inclusión se refiere no solamente a que pueda estar en una aula, sino a que tenga todas las herramientas necesarias para ser educado y el profesor, el maestro, tiene que también estar preparado para eso y poder enfrentarlo. Bien. Gabriel, ustedes desde la Unión de Ciegos del Uruguay tienen programas importantes como el programa Ágora y el programa Red Mate. Me gustaría que hicieras una breve descripción de ambos. Bueno, el programa Ágora es el programa de inserción y capacitación laboral en el cual desde el año 2006 lo venimos ejecutando. Es un convenio marco junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Fundación Noce para América Latina, FOAL, en el cual tratamos de preparar a todas las personas que necesiten insertarse laboralmente o reinsertarse porque han quedado con la discapacidad visual por motivo de salud o por alguna otra circunstancia de la vida, poder reinsertarla al mercado laboral. Se les capacita tanto en todo el manejo de la herramienta informática, que es la herramienta hoy que nos iguala en la comunicación con todas las personas y es la herramienta básica para poder trabajar también. Los capacitamos en todo lo que son capacitaciones a medidas, cursos a medidas, según el perfil, según el cargo, según el empleo. También para los concursos públicos los capacitamos en prepararse para poder concursar en igualdad de condiciones. Nosotros siempre apostamos a que la persona sea insertada laboralmente por su capacidad, no por el hecho de tener la discapacidad y que tenga las mismas actividades y funciones que cualquier otro trabajador. Muy bien, Gabriel, ya tenemos consultas para ti de la teleaudiencia. Vamos entonces a poner en funcionamiento el consultorio virtual. La primera consulta, soy ciego, noto que a veces la gente me quiere ayudar, pero no sabe cómo, por ejemplo, a cruzar la calle. Julia de Maroñas te hace esa consulta. Bueno, sí, eso pasa muchas veces y es a veces la discriminación que uno siente, pero también es falta de información del resto de la sociedad. De ahí nosotros siempre tratamos de trabajar en ese ámbito, de poder dar información a todas las personas. Y en ese sentido, desde el verano con un amigo nuestro que nos comunicó con nosotros, Pablo Vuela, porque él estaba también preocupado por eso, de cómo las personas ciegas podían caminar por la rambla, cómo podían sentir, todos los problemas que podían tener. Y a él se le ocurrió empezar a hacer el paseo ciega. Y es una actividad que realizamos durante todo el verano, la detuvimos en invierno y ahora en octubre la volvimos a empezar a hacer. Es donde ahora nos estamos juntando cada 15 días, en la Plaza de la Bandera, donde realizamos este tipo de actividades. mostrarle a la persona que ve cuáles son las situaciones de la persona que nos ve, nos ponemos en nosotros las personas que nos vemos en la situación de guía y le tapamos los ojos a la persona que ve y con el uso también del bastón. Y hacemos un pequeño recorrido donde la persona puede por lo menos estar un instante en el lugar de uno. Fantástico este programa, entonces, que funciona cada 15 días. El paseo a ciegas. Segunda consulta para el presidente de la Unión de Ciegos. Bien importante esta, Gabriel. Soy empresario y me gustaría saber qué tareas puede desarrollar un ciego. Martín Depositos. Un empresario, Gabriel, interesado en darles trabajo a ustedes, los ciegos. Bueno, va a depender principalmente un poco de qué empresa tiene él, para ver qué personas pueden responder al perfil que necesita. Pero principalmente con la informática podemos realizar todo tipo de actividades administrativas. Eso es bien importante. Por supuesto, atender el teléfono, también estar conectado a una base de datos para intercomunicar en una central telefónica. Bueno, tenemos bastantes personas que trabajan en call center. Tenemos un call center con el Scotia Bank, de atención al cliente. Mira. Ahí trabajan permanentemente seis personas con discapacidad visual. O sea, hay muchas posibilidades. Para eso, les solicito al empresario que se comunique con nuestro programa AGORA al 2.915-7213. Y que ahí, tanto la coordinadora como el gestor laboral le van a dar mucha más información y en entrevista personal va a poder conocer mucho más la realidad. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, Martín, como muchos empresarios, ya saben entonces qué tareas pueden desarrollar los ciegos y llamarlos a trabajar porque están preparados. Última consulta para el presidente de la Unión de Ciegos. Mi hijo se quedó ciego hace un año. No logra adaptarse. Tiene una profunda tristeza. ¿Cómo lo puede ayudar? Te lo pregunta seguramente la mamá Martina desde las piedras. Gabriel. Bueno, el hecho de quedar ciego de un día para otro, por supuesto, hay un proceso de duelo que uno tiene que pasar en donde, bueno, se va a sentir muchas veces como que se te ha acabado el mundo. Como que no tenés ninguna otra posibilidades. Pero para eso es muy importante ir recibiendo los apoyos necesarios. Los apoyos psicológicos son muy importantes, tanto para la persona que queda ciega como para todo el entorno familiar. Familiar. Porque es un dolor muy fuerte para todos. Pero en la medida que vaya superando ese momento, haciendo los procesos de rehabilitación y compartiendo con sus mismos pares que están en las mismas condiciones de no ver nada, va a poder entender de que el mundo no se acaba y se le abre un sinnúmero de oportunidades que antes nunca se imaginó. La vida no está acabada, hay muchas posibilidades y tenemos también toda la fuerza necesaria de nosotros como personas que somos antes de ser ciegos para poder salir adelante, educarnos, trabajarnos, casarnos, disfrutar, ir a fiestas, ir a deporte, a un espectáculo artístico, a todo lo que cualquier persona realiza. Depende de uno. Depende de uno. Gabriel Soto, presidente de la Unión de Ciegos del Uruguay, muchísimas gracias por tu presencia y muchísimas gracias por tu mensaje esperanzador de que no se termina el mundo y que hay muchas posibilidades para los ciegos en el mundo y en nuestro país particularmente. Sí, bien cortito, rápidamente, les quiero también comentar que cualquier chico que necesite también apoyo educativo que se comunique con nuestro programa de remate, que ahí les vamos a explicar, nuestro teléfono es de 1903-30-22, también comentarles, el próximo año vamos a realizar acá junto con la Unión Latinoamericana de Ciegos el primer congreso latinoamericano de ciegos en nuestro país. Es muy importante el apoyo de toda la sociedad, se va a hacer en el Hotel Robinson y vienen más de 500 personas con discapacidad visual de toda América Latina. Felicitaciones. Bueno, los esperamos a todos y que nos puedan acompañar en todas las acciones que realizamos. Gracias. Muchísimas gracias otra vez, pero tenemos un poco más...